Muy buenas tardes a todos amigos y bienvenidos a Europa Premium Series 4 Bienvenidos a Los Aztecas Vamos a hacer algo que debí haber empezado a hacer Vamos a intentar crear una red de espías Quiero sacar, a ver si me dejan De hecho debería corroborarlo Ah, no voy a poder Porque para robar mapas necesito tener tecnología 6 Ya está la 6 Porque así va a poder hacer cositas La idea es que con la tecnología 6 Básicamente lo que pudiéramos intentar sacar es Porque abandonas el asedio Oh 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 No abandones el asedio Oh 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 El objetivo de la tecnología 6 Es robar mapas Y con el robadero de mapas Que vamos a hacer Básicamente poder ir descubriendo Lo que es América del Norte Porque básicamente estas culturas Las Las nativas americanas De alguna forma Realmente son esos Las nativas americanas De los que es Estados Unidos Conocen todo el mapa Entonces Ir saltando por aquí Para ver el Missouri Florida y demás Y así ver Incluso Porque es algo que existe La posibilidad De que La Joder lo diré De que la Los colonizadores 50 Y lo peor es que Nada hace que baje O sea solo tener Rejetas crueles No hay nada más No hay un casus belli No hay nada que permita Esto Esto bajaría con Siguiente Vamos a pasarnos Con este hombre Ya estamos casados Opinión La opinión La opinión ayuda Pero que no haya Amistad ¿Quiénes son? Campeche Vamos aquí Para estar listos Nagaos Quiero sacrificar a mi Uy Esto Buah Como me salva la vida Ese bonito siempre Los quiero mucho Los quiero mucho Eso es que debería Intentar Meterte en el Chitlano Debería intentar Esto 5.000 Joder 5.000 Pero .1 de Menos Yo lo veo Yo lo veo Yo lo veo .1 de Lo veo Como gloria O sea Esto es 5.000 Dentro Lo que cabe Me falta aquí una interacción más Para bajar Esto es sube Sube Y esto es baja Entonces No sé O son hills Vamos a esperarnos el cambio de mes Vamos allá Malwas ¿Pero quién es Malwa? Malwas no es uno de Malwa no es uno de De la India Vamos a bajar aquí Edificios que Bajen Doom Local Man Power Local Man Power Rest Tax Construction Efficiency Lo podemos construir Más aquí ¿Cómo que lo podemos construir Más en En Mejío Capital ¿Cómo que no? ¿Cuál es la La El condicional Para este? Ah, debe ser provincia Vale, vale, vale Capital O sea, solo puedo tener uno Copia A ver, lo que vamos a hacer Va a ser Te vamos a dar esto A ti Te vamos a dar esto A ti Te vamos a dar esto A ti Tienes Una costa Bastante bonita Te haces Un amiguito Te sacrifico Quitas esto Perfecto Y tengo una misión extra Que es la de Este Más ¿Quién se hace Lo mejor Perfecto Para este me falta Uno Aún Quiero perder Al aliado Aún No me interesa Perder al aliado Aún Adquirido Los Guamariz Eh ¿Y si cambio Por Colima? No, es Segundo ¿Tú qué eres? Al aliado De Este Pensando Separatistas De Otitlanes Vamos a Otro Otro Es que Estoy pensando A ver Podría Podría Ser Los Abeldes Luego Estos Que sean Abajo Esto es fuerte Así que Será Problema No Va a haber inconveniente Ahí Estamos Buah Buena Moral Probó Salen Fuerte No Paso Nada ¿Qué más? Handle Separatist Vamos allá Hay ideas Totonacos Así que Me apela Que Estén Ahí Eh Bueno A ti Quiero Que For Trust Por favor Ah Me ha roto La alianza Me ha roto La alianza Ah Bueno Mira Me la rompe Yo tomo La rival Se acabó Eh Totonacos Quiero que ganes Trust Para bajar Tu Liberty Desire ¿Cómo vamos con esto? Puto 33 No está mal La 33 Me puedes Repetir Ese Nomero Totitlanes Vamos a Ahí va Vamos a ver Si a ver Le puedo bajar Un aumento Yo me equivoqué Es el 60 Me equivoqué Terriblemente From development Lo del clérigo Punto 1 Lo del clérigo Nunca voy a entender Qué cojones Es Es esto Pero y esto Cómo lo gano Teniendo Un 70 De influencia Claro Me pregunto Si dándoles Más influencia No quería Vender tierras Me equivoqué De botón Quería convocar A una A una D Pero esto No va a afectar A mi doom Eso es lo que Yo entiendo No No va A afectar A mi doom Aquí en México Esto sale En el 71 En septiembre Vale 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 Ya vi Que era Lo que es Tener Esto En 70 Así que Para qué Me lo deberían Decir Supremas Of Crown Blablabla 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 Para qué Me lo debería Decir El clérigo Te da Esto Cuando Tiene Mucha Influenza Aquí te lo veo De momento No estoy pensando Qué hacer ahora Qué hacemos ahora De momento No veo Gente De color blanco Así que A ver Tú eres un vasallo Que está integrando Vale Tú Me la pegas A ti te voy a conquistar Tú eres un vasallo O sea Aquí voy a tener Un enemigo En el occidente No hay modo Debería ir por estos Debería ir por estos Porque Necesito Cosas Necesito Cosas Quedando una provincia Podría Sacarme esto Ya Es que No me molestaría Hacérmelo Vasallo Para ganar Tres más De desarrollo Cholula Está muy lejos Esto Necesito Fuertemente La siguiente Reforma Great Speakers Of The Cities Eso que es Es este Que encima Me va a dar Menos Ok Vale Copiado 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 Y al tomar esto Desbloque estas dos Que es Da What is Tenny Halls Que ocurre un evento La triple alianza Que sale El evento da Dos opciones Empoderamos La triple alianza Que va a cambiar La reforma Uno de gobierno Colonial influence ability Que cojones es eso Ah vale Son cosas Vale Mágico Enable Mechanic Colonial Influence Ability Imagino que cuando aparezcan Los españoles Veré que es eso Vale Eso se mantiene igual Simplemente Basal force limit Contribution Liberty desire Insane Continuous Basal manpo Uuuu De esos eslogan No lo uses Revoca A Tetehuicam We shall Enable Aztec Empire Tier 1 Que me da When we win A battle With our ruler We will lose Two Of extra Doom Hostia No se Men A ver S de menos 10 al basal Yo me gusta Eh Pero Que el rey Ahora me quite Doom Con cada batalla Yo lo veo muy Bien Me da más manpower También Creo que no vale Más porque los basales Los tengo bastante bien Controlados Esto Pero por esto Que ocupo Obviamente Sacarme esas dos Seis más De desarrollo Desarrollar Las ciudades Principales Administrativo 4 O un advisor 3 Así que Eso lo puedo hacer No tengo dinero Complete Grid Especa Cinco agendas De los Tetewican Tetewican Son los Estos Tengo 92 De esas Tengo 92 All Cinco agendas Y Influencia De 70 Se puede conseguir Tlapanecas Vamos a darle La cultura Y esto que Se puede conseguir Más Se puede conseguir Conceder Ok Ese es el quinto sol Pero parece que no es tener la religión reformada Para reformar la religión Me falta Me falta un huevo y quitarme Doom Esa es la duda que voy a tener ¿Cómo quitarme Doom? A ver, lo de tener batallas Me serviría mucho El tema de Tomar la decisión Esto no estoy lejos Realmente para esto no estoy lejos ¿Qué pregunta tienes tú? Me gusta Igualmente podré ir contigo Con la guerra esta especial Sacrificar Este Y eso Y vendría este también Que se lo puede partir Mi aliado Mis vasarios Te partimos Me quedo yo esto Esto es mi súbdito Y esto Lo dejamos vivo Pues sí, yo creo que sí Para dejarte morir en paz Puedo... No, porque quiero tener Doom Puedo adorar a Ketchalcoatl Lo tomo Te lo compro Esto lo haría Pero prefiero este 72 Y este 1 De Doom extra Lo que tardé Para darme cuenta De donde estaba eso A ver A su autónomo y a ver A su libertad de saber Eso está fácil Vamos a declarar la guerra Y las colonias De hecho He visto como Vamos allá Para allá Les voy a dar Libertad de pensamiento Yo creo que lo pueden hacer En las sillas Va bien, eh Coloniza un buen ritmo Coloniza un buen ritmo Yo creo que a ese ritmo Llegaré aquí Sin problemas Y podría empezar A tirar hacia acá Incluso a rodear, eh Yo creo que estaría muy bien Esto de intentar Dar un abrazo Para llegar al... Al otro lado Ganado Y... Verga Ay, Dios santo Dios santo Dios santo Cristóbal Colón Ok Haré como que... Como que sí Como que, claro Mete ahí Mete a la chanca Oh Mete a la chanca Ah, tú Sube de confianza Voy a hacer... Claro Claro, claro Pa hoy Pa hoy Costo 25 de 1 Ay, Dios ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya hay contacto Según esto no hay contacto Según esto no hay contacto Muy cool Y vamos a subirle El tema de... De... Corre favors Pregunta ¿Puedo ir a hacer ti? Perfecto Es Janga Él te sacó una tecnología No debería haber ningún problema aquí Debería ser más que segura Y te sacó moral incluso Te sacó disciplina Así que... Nice try Hacemos el white ahí Y se acabó Subir a México ¿A qué me quedan en el objetivo? A 5 Hay rebeldes Zampalinos Otomanis Estos sí son míos En Metzitlán Vamos a Forticeo primero Tlacopan 3 El Tsum Tsum ¿Por qué ahí? No Ay no O sea Sí estaría bien Tener uno extra Pero ¿Por qué ahí? ¿Dano algo? ¿Dano defensividad? Ay Dios mío Vale Vamos a construirlo Y ahora lo tenemos que quitar ¿Por qué no veías así? No veías triste Solo para sacarnos ya esto De tener las 5 misiones hechas Este... Y poder tirar esto Esto ya decidí Voy a tirar por la Azteca Y es sencillo Conseguirlo realmente En cuanto muera Podría sacrificar al rey Pero para eso Necesito primero sacarme esto Que requiere La Reforma 3 Que estará en 0, con nosotros Así que Felicidad Alegría Y paz Para todo el mundo Y paz Para todo el mundo Pero Separatistas Han salido Se han matado Perfecto Es que no quiero atacar Aquí Son Grasslands A ver Si tuviera lo de que Me baja el Doom Por las batallas Por el Ruler ¿Qué es esto? Lo haría O sea Pondría el Ruler Para hacer unas batallas Y luego lo saco Perfecto Vamos a matarle al ejército A ver si con eso ya Se rey de Tlaxcara Termina la paz Vamos a pedirle a este hombre Que Ale Yo tengo que hacer los cores Pensé que no me había dado tiempo No Pero ¿Por qué Tensó No se lo sé A ver si la guía Me sorprende Demasiado Demasiado Digo La guía No puede ser tonta Y hace La Absorbidad Más grande Del universo El problema es que Para sacar el Warscore Necesito tomar la capital Es el problema Para sacar el Warscore Que necesito Necesito tomar la capital Sacamos estos de aquí Para sacar el Warscore Para Meterle Meterle eso Pregunta Pregunta ¿El Doom Se ve afectado ahora Por el tema este Que había dicho? No No lo veo El tema El tema de contener El Doom La War of God Esto ya no lo puedo construir Esto me viene Esto me viene bien A ti Lo que vas a hacerme Te voy a sacrificar Te voy a meter esto Y vamos a Esto Por favor Y vas a Volver Por We take Colony Discount ¿Qué es esto? Ni Puta Deficiencia Eso Pero lo tomamos Porque parece bonito No De hecho Tú Vete Para acá Ahí es donde Tenemos los Valores Rebeldes Y contigo Totonax Cero coma Me la pena Wow Aunque este es de oro Me lo comería yo antes De hecho Esto Sacrificas a los humanos Que te queden Me das tu oro Y Listo Listo ¿Qué pasa? ¿Qué puedo desarrollar ahora? Oh Esto Es que esto me gustaría Porque es Tres Tres Mampo Es Tres De Desarrollo Me gustaría Me gustaría Luego tenemos Esto Esto lo puedo tomar En Ah Falta Falta 15 meses Falta un año Falta un año Falta un Teste Es que Esto aparte Subir 10 Desarrollo Más A las ciudades Entonces No estaría mal El tema De matar Tres Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando En esto Son 355 Desarrollo Entre las tres ciudades México Texaco Puedo Tlacopan 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 Esto No Tlacopan Esta A ver Si es 24 Más 16 Son 30 Son 40 45 Vale Es esta Es esta La que hay que subir Es esta La que hay que subir Porque Dios Dijo que si Vamos a hacer La revuelta Separatistas Tlaxcaltecas Esto de Aplacar rebeldes Debería bajar Digo yo Creo que es Contratón Se ha comido Por los otomis Triste Pero Bueno Así es la Así es la De triste A ver Estoy pensando Pensando Esto Estás bien Esto No Bien Esto Españoles De momento No veo Colonias Pero Ya vimos Barcos Entonces Hay que estar Atentos Hay que estar Atentos A A todo lo que Puede pasar Estamos en uno Aquí Increíble En uno Estoy pensando De hecho Ahora que lo pienso Que tonto Vamos a construir Los palacios Porque Aunque no sean En mi territorio Me los voy a comer Que van a ser Mis súbditos Que donde me coma La provincia Me la como Con todo Y edificio Madre mía 158 A ver si Expansion O 50 No quiero imaginarme El El desagrado Que debe Generar En esto 10 meses 10 meses Y necesito Provincias De 15 Aquí hay una No entiendo Entonces De que va El Respecto La misión 5 provincias Actualmente 4 Owned by Your own Or your Non-Tributary Subjects With Ah vale Queridas mías Pues mira Esta tiene 14 Esta tiene 11 De 16 La de 12 La podrá subir Casi se muere Y creo que me Me gustaba Que se muriera Puedan poner Al otro Vamos a poner A este de 12 Aquí Listo No estoy Necesito La reforma Y luego Tirar esto Pero esto Faltan 10 Pregunta ¿Es esta? Si Es esta Ah Es esta Faltan 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 Cinco Faltan Tres Vale Ahora lo suyo Sería la guerra Con este Por guerras floridas Benetriat Benetriatitlán Zapotecas Y los zapotecas Estos dos Pues aquí no veo Muchos Vamos hacia acá Para Echar una Para hacer que esto Para reventar Estos dos A este lo voy a Vasalizar Para ganarme El 3 de desarrollo Acabo Se lo voy a bajar Con A A golpes Literalmente Pero se quiere que lo ponga en 5 ¿No? Más tier 3 Está loco La única tier 3 Que me interesa Es la de Denosilam Porque me quita Me ha quitado 1 O sea Sería que el doom Subiera a 20 Eso es Una locura Que el doom Suba a 20 Es una locura Así que Guerras floridas Tepetak Bien encima Puede ser que se lo coma El vasallo Y yo sin problema Y a este vasallo Le haría que se coma Lo O lo vasallizo Al zapoteca Buena pregunta Esa es buena pregunta Aún no Esto está cerca Es que por ejemplo Esperame un poco Estoy pensando Falta 3 de desarrollo Pero con esto Si lo meto Haría Quitaría 2 4 6 De doom Hostia Pues Creo que me renta Más eso Esperarme ¿Cuánto cuesta? Ah No tengo De nivel 3 ¿Qué me estás Comparingas? Este es subirlo Me cuesta esto Y luego me cuesta Esto 200 Un préstamo A ver Es que Es que eso Lo veo inteligente Me espero Pero si también Debería subir esto Debo subir 3 Desarrollo Más Aquí Cuesta 67 68 66 Me sería más Darato Siguiendo Desarrollando La capital Ahí está ¿Esto qué es? ¿Más a ver? ¿Más a ver? ¿Más a ver? ¿Más a ver? Local México Gets Until the end Of the game Oh Si Más desarrollo Nada Me lo pago Más desarrollo En la capital Luego el de Wait Latuani Sacrifice Towards Interaction Five times ¿Qué es esto? ¿Cuánto se lo ha usado? Ni idea Has Expanded A tres times Y tener El nivel Tier 3 Moctezuma Palas One of the following Must be true Ruler Cinco Dan once Al mes Vale 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 Con esto Vale Ok Si estoy entendiendo Bien Hago esto Subo esto Tier 3 Con el ruler 3 Tengo esto Necesito esto Pero esto One of the fall Gano once A ver Si esto me quitara doom Cinco de estabilidad Cinco de mercantilismo Perdón Primero Antes que todo Esto que me da Basal's force limit No Me interesa Me interesa No tengo territorios Este me interesa Este me interesa Perfecto Ahora Con esa reforma Tomo esto Tomo esto El imperio azteca Luego Con esto Master Mint O Lintec Si es este Master of Mint Mato a los dos Y tengo 200 Mato a los dos Me quito de encima Al tío Que me quita Que me jode Con Mucho coste Strike of Tlaxcaltecas Que este Lo voy a hacer Hasta que Tenga El súbdito Luego puedo tomar Otro Que es este Arrival Of the colonizers Bernardino de Zahaun Military Tech 6 50.000 El ejército Y no me he peleado Con ellos Podría aspirar A esto No ¿Qué era Florida Contra ti? ¿Vas ahí? Estoy haciendo Movimientos Calcularísimos Estoy yendo Al milímetro Quiero corroborar 21-28 El ruler Ganó la batalla Vamos a poner el tío de asedio Vamos a meter al ruler Pensando en Vamos a jugar por el siguiente capítulo Que llevo 40 minutos Porque estoy pensando en esto Que si saco 50.000 Puedo tirar esto Adopt ¿Qué es esto? Y también son Adopt Once not be complete Me dará Fuego de infantería Y costa de tecnología Menos 10 Pero Ok Expansionist Esta es la otra Esa cual es Esa cual es Esa cual es Esa cual es Plasma kick Es de ellos Pero no No tengo esa No tengo esa Básicamente creo que es la de moral Necesito reformar la fe ya Necesito pushear hasta reformar la fe Ya no hay de otra Ya no hay de otra At peace Nahuel advisor Has skill Nahuel priest De hecho Este Paz 20 desarrollo Y bajar el Doom Y me puedo reformar Así que el siguiente cambio Me voy a reformar la religión Voy a quitarme el Doom de encima Y voy a empezar a conquistar y unificar todo eso Por parte es todo, me despido Hasta la próxima, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!